Ahí está. Gracias, gracias Carolina, gracias Gerjan. Ahora sí. Y a Francis también. Yo envié a WhatsApp una fotografía de una niña que siempre nos ve. Ella es una fanática, una fan de nosotros. Ahí está. Ahí está ella, la pueden ampliar. Suárez. Ay, qué bella. Esta niña Suárez desde arriba. Se llama Paveli Suárez. Paveli Suárez. Qué linda, qué la tiene, Fulvio, ella. Desde aquí les enviamos saludos, Carolina, Gerjan, Francis, Amado y yo. Le enviamos muchos saludos y le damos las gracias también por siempre estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Que Dios la bendiga mucho. Dios la bendiga. Siempre. Y a sus padres. Este es un programa de clasificación A. Exacto, para toda la familia. Yo quiero compartir un consejo de Bouchet. Y quería que Francis lo escuchara porque a él le va a gustar el consejo de Bouchet. Dice Bouchet, nunca odies tanto a tu enemigo que luego no podrías enjuiciarlo claramente, enjuiciar sus actos claramente. Y esto le pasó a un amigo de Francis. La corrupción y la ceguera lo derrotó. Porque odió tanto a Leónel que se volvió ciego y no pudo evaluar sus actos. Y decía el otro, y ya es tarde para ablandar a Bichuela. Ese consejito de Bouchet cae bien, cae bien. Quiero compartir algo importante en estos momentos que hay muchas noticias. Como que uno se siente a veces que hay tantas cosas negativas. Miren, un entusiasta ginecólogo dominicano creó un ventilador que reduce en 96% la intubación. Oigan bien, esto hay que investigarlo bien. Hay que investigarlo bien porque esto ha sido en medio de la pandemia, en medio de tantas cosas negativas y muertes, que un doctor dominicano de la romana, del grupo Rescue, con la utilización de un equipo de ventilación, que él creó, Juan Manuel Canela se llama, aporta alto flujo de presión de oxígeno y no hay que entubar el paciente. En un 96% no es necesario. Y qué importante que una máquina creada por un dominicano pueda aportar, es un ginecólogo ostetra, él es director del centro médico Canela, ubicado en la romana, pueda aportar soluciones viables en medio de esta pandemia. Sobre todo cuando hay tantas necesidades de ventiladores, de salas de oxígeno y salas de recuperación de cuidado intensivo. Y de acuerdo a él, este sistema inventado por él, ejerce una presión positiva de aire de 12 centímetros, que evita el colapso alveolar, porque en esta patología lo que más necesitamos es oxígeno, señala él. Y gracias a esto, se puede respirar con más eficiencia y los pacientes pueden recuperarse en un porciento más elevado. Enhorabuena, qué bueno que un dominicano pudo aportar soluciones viables en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo y la República Dominicana. en estos momentos que hay prácticamente todas las salas de cuidados intensivos, las habitaciones, perdón, las unidades, están ya con pacientes. Que puedan haber soluciones de esta categoría que van a propiciar que se salven más vidas. Qué bueno y felicidades al doctor Manuel Canela, felicidades también a este centro clínico y que se puedan usar en los demás lugares, que se puedan usar en todo el territorio nacional, que pueda existir este aparatito y él habla de una inversión entre 400 a 500 dólares por cada uno de ellos, lo que quiere decir que es asequible para la mayoría, para todos los centros de salud del país. Usted habló de 20 mil dólares a 400 dólares. Sí, 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 sí. Y también con la eficiencia. Dice que los pacientes que han sido tratados bajo esta metodología se recuperan en un 85% y que en un 96% no necesitan ventilación asistida. Es decir, que hay que ponerle atención a esto y ponerle toda la ayuda necesaria, ¿verdad? Para que todos los centros de salud lo puedan tener. El otro caso que quiero compartir con ustedes es la situación económica del país en el momento en que el presidente electo, Luis Abinader, recibe el gobierno. Hay un déficit fiscal que a principio de año estaba en 2.1% y este déficit fiscal ahora está en 5.1% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que el 4%, por ejemplo, de educación, que son casi... La mitad de... Sí, 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 yo sé. Cerca de 200 mil millones de pesos. Hablar de un 5% de un déficit fiscal 5.1% es demasiado fuerte para una nación poderlo soportar. La caída de los ingresos fiscales, señores, en 32.1%, que aduana, impuestos internos y todos los estamentos del Estado han dejado de percibir cerca del 32.3% de ingreso. Y se estima una caída económica de 7.5%. Es la estimación que se tiene de caída económica. Imagínense lo que eso significa. Pero en el país. En el país. Una caída económica. De 7.5% el Producto Interno Bruto. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Imagínense nosotros que tenemos el turismo como pieza primordial en la economía, el servicio, la remesa, la generación también de bienes y servicios. Todo eso ha influenciado directamente en la economía nacional. ¿Qué retos tiene Luis Abinader ante esto? Tiene dos retos. Tres retos grandes. Atender la pandemia. Que de acuerdo a un estudio que me llegó de la Universidad de Washington, el asunto se va a agravar. Y ya tal vez mañana pueda compartir con ustedes esos estudios. Y esto traerá también más restricciones. El otro reto es la recuperación económica. Y él habla en esa medida de recuperación económica a hacer un uso sabio de la inversión. Y restringir todas aquellas que no sean necesarias. Y está también la crisis de la justicia. Ahí vemos esa parte de las medidas. Que precisamente Seara Hatton, economista, dice que el compromiso de Luis Abinader de gastar solo donde sea necesario, donde se necesite. Y comparto eso. Es un compromiso que él tiene. Y yo sé que lo va a hacer así. Solamente gastar donde se necesita. Y aquellas cosas que se puedan restringir, se van a restringir. Porque nuestra economía debe basarse ahora en estos momentos en generar la mayor cantidad de empleo posible y también asegurar nuestro patrimonio empresarial productivo. son desafíos que debemos de afrontarlos todos juntos. Todos juntos. El empresariado, el pueblo, todo el mundo juntos. Pandemia, la parte económica y la crisis en la justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fulvio Ureña. ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer? 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 ¡Suscríbete!